Salida de Cora Moncagua hacia la Esperanza Que tal como estan amigos un saludo muy especial para ustedes Espero que se encuentren muy bien de salud Gracias por mirar los videos que les presento a través de mi canal de Youtube Cultura C.A Aquí estamos recorriendo desde la Esperanza de Intunca Osea estamos sobre la calle del lago de Yohoa rumbo a San Pedro Sula Pueden observar estas imágenes espero que sean de su agrado Y esto es para llevarles un recordatorio Cuando usted viajaba a San Pedro Sula Recorrían los autobuses de la Esperanza Y esta es la fachada para que usted se recuerde especialmente usted que esta fuera del país Estamos sobre la calle frente al lago de Yohoa Saludos sistemados amigos espero que les guste el video Gracias por suscribirse y por darle like a los videos que publico Dios le perdiga disfrute del pequeño video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!